Hoy en el programa, Jessica no puede moverse y tras un accidente su amado Bobby tampoco. Lucharemos por salvar a esta familia. También, el departamento de la preciosa Cindy Marino está siendo destrozado por las garras de una engreída gatita. ¡Aprenda cómo controlarlo! Además, Zeus estaba inválido, todos lo dieron por perdido, pero el empuje de su familia y los mejores rehabilitadores del Perú hicieron el milagro. Y el Boulevard Canino es el paraíso para nuestros engreídos, todo para su salud, para su belleza, un lugar pet-friendly que nos hacía falta y debe conocer. Así comienza Los Animales Me Importan. Jessica es una mujer de un gran corazón que sufre una enfermedad muy grave, lupus. Sin embargo, su mascota Bobby tuvo un accidente y ella no la pensó dos veces y acudió a nosotros. Veamos esta conmovedora historia. Pancho acogió la móvil y partió directo a Carabahillo, pues el caso que nos esperaba requería de nuestra inmediata atención. Llegamos hasta Carabahillo. Vamos a conocer a Jessica y a Bobby. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jessica. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jessica. Un gusto crucero, ¿verdad? El gusto es mío. Estás emocionada. Yo también. Bastante, ¿verdad? Porque no pensaba que se iba a realizar su presidio en mi perrito. ¿Hemos estado acá? Venimos acá. Por ti y por Bobby. Ahí está Bobby. ¿Dónde está Bobby? Él es Bobby. Sí. Vamos a conocerlo, Bobby. Ahí está Bobby. Jessica es una fuerte mujer que debido a una enfermedad está postrada en una silla de ruedas. Un frío escenario desde donde tuvo que vivir la terrible experiencia de ver cómo su Bobby también perdía la movilidad. ¿Cómo llegó Bobby? A ver, cuéntame. Pero ya sin lágrimas, ¿ah? Ah, no, es imposible contar esa historia de Bobby. A ver. Con mi hijito solo, yo a varias personas les decía que quiero una mascota, algo que me regale. O algo que voy a encontrar en la calle, decía yo. Porque quería su compañero y mi hijito, más que todo, porque como para mí también, no voy a esterme en algo. A la cual le vamos a encontrar en la calle, pues a Bobby. Bobby tiene una patita rota, inmovilizada, pero igual se da maña para arrastrarse donde mamita y no dejarla nunca. Desde que enfermó, los días de Jessica se volvieron grises y solitarios. La llegada de Bobby a su vida cambió todo hace seis meses. Esa carita era su felicidad hasta el día del accidente. Salimos una tarde, como él también quiere salir, ya van pues afuera, le dios vamos. Pero él pues no me hace caso a mí, pues como saben, terrible es. Corrió, corrió y se fue con sus amigos, pues ahí pues en un descubro, nomás un cerrado de agua que viene el carro. Y la aplastó. Y la aplastó y el carro, el carro paró. Con chulamente se fue. Bobby se acurruca en los pies de mamita. Jessica siente mucho dolor durante todo el día. Tiene lupus y un problema en la médula espinal. Pero Bobby la calma. Su amor incondicional es su mejor medicina. Bueno, desde 2014 yo le tengo la enfermedad lupus. Desde un 7, 9 de abril dejé de movilizarme. El lupus me dio la médula espinal. Todo lo que es las articulaciones me dijo el doctor. Pues todo, todo me duele a mi estomis del totalmente. Verlo jugué todo un travieso rebelde para que ahora esté así. Arrastrándose por la casa, golpea aún más la frágil salud de esta mujer que pide al cielo podamos curar a su Bobby. No me gustaría verlo. Así como yo. Por eso es que yo no quise, no quiero que esté así. Ojalá que se haga bien toda su operación, ¿verdad? Y vuelva a caminar nuevamente como debe de ser. José Carlos abraza a mamá. El hermanito se va con nosotros a la veterinaria, mientras madre e hijo se cobijan en esperanza. Vamos, ya estás. Vamos. Vamos, verdito. Listo. Llegamos. Sí, doctor. Ajá. Ahora, inmediatamente lo voy a meter, voy a llamar a mi equipo y Bobby se va conmigo. ¿Qué, doctor? Ven, Bobby. Voy, chiquitito. Venga, venga, venga. Espérale un ratito. Sí, doctor, yo lo espero, doctor. ¡Equipo! Aparte de la evidente fractura, la experiencia de Pancho nos hace temer de otro posible problema. Los perros que viven en zonas con alta concentración de garrapatas arrastran enfermedades. Él es Bobby y te presento al doctor Cristian y a la doctora Diana. Ella es la anestesióloga y él es mi ayudante en cirugía y cirujano también. Así es que vamos a tener que ver esta fractura. Hay una aparente fractura de fémur con tibia. Con tibia. Tenemos que sacar unas placas y ver qué tipo de fractura es realmente. Pero lo más importante es hacerle un análisis de sangre para ver si es que está apto o no para cirugía. Siempre hay que recordar que estos animalitos son animalitos, nosotros venimos de Carabayllo. Entonces es un sitio donde proliferan bastantes garrapatas porque hay bastante tierra. Y tenemos que hacer descartes de enfermedades como la erliquiasis, que esto sería un inconveniente para operar. Vamos a sacar los análisis. ¿Ya? ¿Ya va bien? Mira. Feo, ¿no? ¿Ella? Sí, bonita. Las sospechas de Pancho son acertadas. Los exámenes de sangre arrojan erliquia. El problema es la sangre. Salió el resultado y evidentemente hay un problema en sangre. Hay erliquiasis. La erliquiasis es un parásito que transmite la garrapata y enferma la sangre. Jamás pondremos en peligro la vida de un ser vivo. Operar en las condiciones en las que está Bobby sería irresponsable. Hay que tratarlo primero. Sí. Hay que tratarlo porque puede tener complicaciones con anestesia. ¿Y la vida? Está en riesgo. Así es. Pero hay una complicación también con la fractura al esperar una semana más. Pero bueno, lo que prima es la vida del animalito. La vida del animalito. Así es que voy a darle la noticia a la señora y a tratarlo. Bobby, una semana más. Tratamiento contra la larguiasis. Una semana después, el nuevo examen de sangre nos saca un boleto directo al quirófano. Es momento de poner manos a la obra. Pancho, ya llegaron los exámenes de Bobby, de la señora Carmen, el perrito que le estamos haciendo un control por erliquia. Uy, sí. Excelente. Entonces se puede operar ya. Sí, ya está ya apto para poder operar. Ya, después sigo viendo este caso. A ver, la señora Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, buenos días. Buenos días. Ya. Bien, doctor. Todo ha salido muy bien. Ahora sí, sus exámenes están correctos. Así es que entramos a cirugía. Ya, doctor. ¿Ya? Ya, doctor. Me la llevo. ¿Me la presta? Sí, doctor. Ven acá, ven acá ya. Ya, doctor. Listo. Me espero un ratito. Gracias, doctor. Gracias. Las placas muestran un escenario complicado, pero la experiencia de Pancho y su equipo pueden lograr lo imposible. Acá tenemos las fracturas de Bobby, tiene una fractura de fémur y de tibia. Es complicado, vamos a ver qué tan estable está y le vamos a colocar factores de crecimiento plaquetarios según la estabilidad o, en todo caso, le colocaremos unos plavos. Exactamente, unos plavos. Entonces, manos a la obra. Listo. Estos son los momentos que a mí me alegran el día, cuando las cirugías salen espectaculares. Bien ahí. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Mira eso! ¡Muy bien! Ya pasó lo peor. Jessica se guarda por dentro muchas emociones, pero aún hay que esperar unos días más. ¿Qué tal, señora? La cirugía salió muy bien. Así es que todo está saliendo mejor de lo que yo creía. Sí. Así es que usted tiene que estar tranquilita, relajada. Sí, ya está. Se va a tener que quedar unos días para ver cómo se recupera primero la anestesia, cómo va evolucionando, y después alegrar ese corazón. Ya, doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. No, no, no. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. De vuelta a casa, Bobby no pierde el tiempo y corre debajo de la silla de ruedas de mamita. Mira, ya estás. Ahí está tu casa. Vamos. Hola, ¿qué tal? Ahí está Bobby. Saluda. Vamos, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te he traído a Bobby y una sorpresa más. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ahí está Bobby. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Volviste a Bobby. Ahí está Bobby. Además, también tenemos el rico mi mascote, que ha venido con Bobby. Con Bobby. Su sorpresa para Bobby. Su sorpresa para que crezca saludable. Gracias. Y que le brille el pelo. Sí puede, porque le brille el pelo, pero el pelo no tiene brillo. Así es. Listo. Yo me voy a seguir salvando a animalitos. Gracias, doctor. Chao. Nunca borran esa sonrisa. No, doctor. Yo prometo mi pelo, doctor. Los ojos de esta mujer están vidriosos y desde lo lejos sentimos el fuerte palpitar de su corazón. Ese sentimiento de amor por su mascota es nuestro mejor pago. Este pequeñín está salvo en su casa. La bellísima Cindy Marino nos abrió las puertas de su casa y nos presentó a su hija gatuna llamada Sasha. Veamos esta linda entrevista. La impactante belleza de Cindy Marino hoy nos cobija para explicarle todos los mitos y leyendas acerca de las mascotas que arañan, maúllan y ronronean en sus corazones. Hoy conoceremos a Sasha, la gatita sandunguera de Cindy Marino. Estamos con la maravillosa y lindísima Cindy Marino que nos va a presentar a su hijita de cuatro patas. Sí, hermosa. ¡Sasha! 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 Sasha es una gatita espectacular. Es muy curiosa. Está investigando acá todo lo que estamos haciendo. Hay movimientos nuevos. Sasha, mira. Sí, la verdad es que la tengo Sasha ya hace como seis meses. La hija de Cindy se enamoró de la menina y al principio esta guapa modelo y experta en danzas negras ni se le acercaba. ¿Tu hija la adoptó en el parque? Sí. ¿Sabes? Ahí hay albergues de animalitos que se colocan en los parques. Ya. Y aquí en la esquina justamente hay un parque y estaban ahí como que todo armados o todo y todo. Perros, gatos. Entonces mi hija siempre le gustaba las mascotas, como todos los niños, ¿no? Pero por temas de espacios es que nunca hemos podido tener. Entonces mi hija me hace la propuesta de la gata, cosa que yo no estaba de acuerdo para nada porque en verdad... Con los gatos nada que... Cero gatos yo dejé porque a mí no me gustan los gatos. No me gustaban. ¿Por qué no te gustaban? Porque me parecían medio traicioneros. Como que si te volteabas te iban a ir, se te iban a ir encima, una cosa así. Un pensamiento tonto de hecho, ¿no? Y lo comparto porque estoy segura que muchas personas piensan lo mismo. Claro, tienen, hay muchos paradigmas, mucho alrededor de los gatos que nada que hay. Pero nada, o sea, es un animalito súper cariñosa. Pero Sasha sabía cómo ganarse el corazón de mamita y con una tierna mirada estilo gatito Shrek. Cindy descubrió que su nueva peluda amiga y ella iniciarían un romance para siempre. Dentro de este tamaño, te juro que parecía una rata. Yo decía, yo le decía a mi hija, pía, por favor, saque ese animal, saque ese animal de la casa porque parece una rata. Eso pasó el primer día y créeme que pasaron las horas y Sasha me dio una mirada que... Sí, me ganó, me ganó y desde ese momento como que ya empecé a acercármela. No quería ni que se cruzara por acá, o sea, no quería porque me daban miedo, me daban nervios. Hay infinidad de mitos y leyendas sobre los gatos. Hoy abarcaremos varios. Primero, no son traicioneros, no son techeros, simplemente les encanta explorar nuevos lugares. A los perritos tienes que adiestrarlos para que hagan sus necesidades. A Sasha solo bastó darle su cubito de arena. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un perrito y un gatito? A ver, en sentido de... en sentimientos es lindo igual, ¿no? Pero el tema de que, por ejemplo, yo me oponía a que mi hija tuviera un perrito en la casa porque en realidad con los perros hay que estar atrás, 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 cuidado, enseñándoles que hagan sus necesidades en un solo sitio. Sasha, el primer día que llegó... En su arena. En su arena. Y es más, y mi hija dijo, mamá, mira, qué rápido aprendió, no vas a tener problemas con Sasha. Si te descuidas, tu gata se convertirá en tu dueña. Ella dormirá en tu cama, te exigirá cariño cuando ella quiera. Duerme con nosotras. Es riquísimo. Es buenazo, sí. No, y lo peor es que lo mejor, mejor dicho, es que es dormirme con el cabello suelto y mi hija también duerme conmigo a veces. Y se mete en el cabello y se esconde y se dobla. O de pronto estoy, no sé, tapada toda y de pronto Sasha aparece por mis piernas. O ve un huequito, si estoy así de costadito, ve un huequito y se mete en el huequito. Claro. Busca ahí su comodidad. Y se acurruca, y se acurruca. Y prende el motorcito. Sí, todo el tiempo. El famoso mito de que los gatos te dejan estéril, develado por Pancho. De hecho, cuando uno no sabe cómo es el mundo de los gatos, siempre hay ese miedo por lo que se dice, ¿no? Este, no, ten cuidado con los gatos porque te dejan estéril. Escuché un montón de cosas, justamente cuando mi hija me dijo gato, yo dije, no, no hay forma. Le dije, no hay forma que en la casa exista un gato. Es más, ya después, a las horas que la trajo, conversando con mis primas, así con mi hermana, ay, pero yo más adelante quiero tener un hijo, dije, ¿no? Tontamente, ignorantemente, porque en verdad ignoraba el tema, ¿no? Justamente, hay una enfermedad que se llama toxoplasmosis, que es este, que el gato es el portador, que sí es zoonótico, es decir, se contagia al humano, pero el gato tendría que ser callejero, tendría que comer carne cruda, tendría que estar expuesto al mundo exterior. Si tú te lavas las manos, cada vez que le limpies su arenita, sus cosas, con eso, también estás eliminando gran, el 100%, diría yo, de posibilidades de contagio. Esta leyenda es aún ahora, creída por muchos. Ellos no se bañan, se limpian lamiéndose. Escucha, por favor, la realidad. Me dijeron que no se bañaban mucho los gatitos. En realidad, a Sacha la tengo poco tiempo y me dijeron que no se le baña al gato. Sí. ¿Qué pasa? Antes, los gatos, es otro cuento chino. Lo que pasa es que antes los gatos paraban en... no los veías. Ni siquiera estaban considerados como mascotas. Estaban por ahí, aparecían. Entonces, si tú agarrabas uno de esos gatos y los metías al agua, era la guerra, porque nunca en su vida se habían bañado. Es importante acostumbrarlos desde chiquito al baño. Si no, de grandes van a tener que sufrir estrés. Cuando están en celo, lo mejor es esterilizarlas. Esta especie, cuando se cruza, es muy doloroso. Ahora, mi preocupación es que me han dicho que ya está en celos. Entonces... Claro, ahí lo que yo te recomiendo es esterilizarla. De hecho, una vez que termine ese celo, que ya deje de estar. Cuando una gatita está en celo, empieza a sepear bastante, ronronea, y tiene así un engreguimiento especial. Exacto, sí. Y eso llama a los gatos. Llama a los gatos del barrio. Entonces, los gatos del barrio van a empezar a orinar por acá. Una amiga. Van a empezar a hacer todo porque está en celo y apenas vean un huequito por dónde entrar, van a entrar. No, me muero, qué nervios. Vas a tener varios enamorados sapos ahí afuera rondando por la casa. Vamos a salir todos a escoger. Y tú sabes que los gatos, cuando se cruzan, es bien especial el tema. O sea, el gato tiene como una flecha. No me cuentes, por favor. Entra y a la hora que sale, agarra todo y la gata lo persigue para matarlo. Y por eso escuchas... Si vives en un edificio, cierra absolutamente todas las ventanas. Sí, yo sí tengo que tener todo cerrado igual, ¿no? De hecho, los gatos son curiosos. Sí. Tú vives en un quinto piso. Ese es otro gran problema que tienen los gatos. ¿Has escuchado la canción El Gato Volador? Sí. El Gato Volador, El Gato Volador. Por algo han hecho esa canción. El gato generalmente se pone a chequear el mundo externo, a ver, a huentar, a chequear. Y si se tiran de sitios muy altos, caen y se mueren. No, si se tiran acá del quinto piso, se abren como unas ardillas, como unos paracaídas y caen y sobreviven. Si se tiran menos de tres pisos, no logran abrirse y se sacan del ancho. Y lo mejor es que compres cuanto antes un juguete afilador de uñas. Si no tu departamento o casa, quedarán desgarrados. Vamos, hay unos rascadores especiales de gatos que son importantísimos porque si no, te vas a volver loca. No, yo tenía un parlante que lo acabo de meter en mi cuarto hace unos días porque Sacha... Ahora vamos a ver ese parlante. Te vas a ver, lo saco. Sí, porque ya está como... Tiene como una malla el parlante, una telita y empieza a rascar. Ellos con esto desgastan sus uñas y además dejan sus olores y dejan su... Es como marcar su territorio. Y si no tiene el parlante, va a agarrar... Este mueble está bonito, ¿eh? Este mueble está... Tenías el parlante todo arañado. Te lo voy a sacar ya. A ver. Que le hemos tenido que guardar. Para chequear. Bien. Mira, este mueble tiene una mallita. Mira. Acá está. Mira. Acá empezó. Claro, que ya el parlante haciendo lo voy a poner en la sala, ¿no? Porque ya se ve feo. Claro, pero este es el vacilón. Como te digo, lo que tienes que hacer es conseguirle su juguete, su aparato. Mira, ahí ya sabe. Ese es su sitio. Mira, mírala, mírala. Claro. Mira, mírala. Ese es su sitio para marcar. Cindy Marino nos ha permitido conocer más a los meninos. Mamá gata y su hijita Sasha tienen años de amor mutuo por vivir. Cindy aprendió a amarlos. ¿Qué esperas tú para darte una oportunidad? Sin comprar, por supuesto, sino adoptando. Los más tiernos gatitos del mundo te están esperando. Nuestro programa se llama Los Animales Me Importan. Para terminar esta linda conversación, he quedado maravillado por tu belleza. Ay, gracias. Tiene las cámaras para decirles a todos nuestros amigos por qué los animales te importan. ¿Por qué los animales me importan? Porque son maravillosos, en verdad, llenan, te llenan el alma, le dan una felicidad a tu hogar increíble. Se los recomiendo, en verdad, los gatos, ya he contado un poco de mi historia, no creí en los gatos, para nada. Pero son maravillosos, y no solo los gatos, sino todos los animales en general. Es importante tener animales, definitivamente. Por eso los animales me importan. Muchísimas gracias. Encantada. Eres súper linda. Gracias. Y además, Sasha. Sasha. Es una encantadora. Sasha, ven para que te despidas. Sasha. Se fue. Uy, se fue Sasha. Como una lata viene corriendo, Sasha. La historia que vamos a ver a continuación es una historia inspiradora. Zeus es un perrito que tuvo un problema neurológico y estuvo postrado por varios días. Gracias a su coraje y al apoyo de su gran familia y el equipo de veterinarios, logramos sacarlo adelante. Hoy tenemos una de esas historias salidas de un cuento de hadas. Una historia de imposibles, de esfuerzo, de esperanza férrea. Esta es la historia de cómo un pequeñín casi muerto regresó a la vida. Van a cumplir siete años con Zeus en casa. Yo lo compré a él en Buenos Aires cuando tenía cuatro meses de nacido. Lo compré a echar una bolita tan linda y se hizo a mí. Era mi compañero porque yo vivía sola allá. Mi compañero. Era mi fiel amigo. Era todo para mí. Zeus fue primero el hijo de esta mujer en Argentina. El incansable amigo que siempre te escucha lo bueno y lo malo. Zeus se ganó el cariño de su dueña que no dudó en traerlo a Perú cuando le tocó regresar y empezar de nuevo. Al pasar el tiempo, tuve que regresar a Perú con Zeus y empezar a buscar trabajo. Y es ahí donde yo se lo entrego a mi mamá solamente para que me lo cuide. Nada más. Y cuando yo encontré trabajo y empecé a trabajar, quise recuperar a Zeus y ya no pude. El pequeño solo debía quedarse un tiempo con sus abuelos hasta que mamá consiguiera trabajo. Pero Zeus lo cambió todo para un par de viejos lindos que decidieron adoptarlo como el hijo que jamás pudieron tener. Esta vez no fue un auto. Esta vez fue otro perro quien opacó la alegría de esta familia. Mi papá no se percató que la reja estaba abierta, ¿no? Zeus salió y había un perro que era de un vecino, ¿no? Que nunca lo habíamos visto y lo atacó. Lo atacó, le agarró del cuello, lo remeció porque es lo que los vecinos contaron después. Y al momento que la gente ha gritado, lo ha votado a Zeus. Y Zeus ha caído inconsciente, prácticamente muerto. Mi papá, y es una persona de edad, realmente se sentía culpable por eso. No sabía qué hacer. Corrió a la casa, le avisó a mi mamá. Mi mamá salió. Y era triste, por lo que a mí me han contado. Bueno, mi mamá le tuvo que dar reanimación. La reanimación le sopló la boquita, el hociquito, le dio sus masajes y Zeus empezó a reaccionar. Zeus llegó a la veterinaria e inmediatamente nos pusimos a disposición e hicimos el diagnóstico. Traumatismo encéfalo-craniano. TEC. Ese es un estado muy crítico. Donde hay un edema cerebral. Es decir, el cerebro se inflama por el mismo impacto, por el mismo golpe o la agresión que hubo con Zeus. De hecho, que es un estado donde tenemos que eliminar líquido, ponerle diuréticos, anticonvulsivantes para evitar que convulsione. Y ver qué medicación es lo mejor para sacarlo adelante. El pronóstico es muy reservado. Zeus tenía un traumatismo cráneo-vertebral. Estaba paralizado de una pata delantera y otra trasera. Postrado en cama, sin poder moverse. Verlo a Zeus, que de repente era un animalito muy activo, que corría, saltaba. Apenas nos veía a nosotros. Quería revisar nuestras carteras. Verlo así, postrado, sin poder levantar, era muy triste. Mi familia, mi mamá, mi papá, no querían ni comer, creo. Preocupada por él. Mi hermana, todos metidos acá en la clínica, porque estábamos todos los días. En el horario de visita, no visita, pero queríamos estar ahí, ver cómo, si pasaba algo, si necesitaba algo, si estaba bien, si lloraba, por qué lloraba. Fue muy triste. Hoy en día, en la medicina veterinaria, tenemos tecnología de punta para poder hacer buenos diagnósticos y hacer buenas recuperaciones. En este caso, le hicimos una resonancia magnética a Zeus y, lamentablemente, salió un hematoma dentro del cerebro. Esto nos asustó. Esto genera un pronóstico ya no reservado. Todo lo contrario, muy malo. Mi papi decía, si yo no lo hubiera sacado, eso no hubiera pasado. Yo no me di cuenta. Yo no me fijé. Pero pasó. El pronóstico no fue jamás alentador. Pero, aún así, los papitos de Zeus y sus tres hermanas no dejaron de ir ni un solo día a la veterinaria para apoyarlo en su evolución. Gracias a Dios, tuvimos la muy buena decisión de traerlo con ustedes. Y ahora está mejor. Zeus despertó. Y eso nos dio una alegría inmensa a todos los veterinarios involucrados y también a su familia. Hasta los pacientes que estaban ahí, esperando a ser atendidos, también estaban contentos. Se notaba una energía y una vibra espectacular. Ahora tenía que empezar la fisioterapia, que consiste en coordinar sus movimientos para que pueda dar esos pasos que todos estamos esperando. Cada logro era un escalón más. Un día, Zeus se paró para luego empezar a dar pasos que llenaron de alegría a su familia. Párate, Zeus. Párate, párate, párate. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, en la casa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La fisioterapia no es simple, no es fácil. Es tediosa. Supongo que hasta aburrida podría ser para estos animalitos que se cansan. Sin embargo, gracias a la tecnología que hay hoy en día, logramos sacar casos como este o hasta casos más difíciles. Este caso, el caso de Zeus, realmente a mí me impactó. En una semana logró caminar y hacer el Zeus de antes. Esto se debe, porque tiene una familia que lo quiere muchísimo, al gran equipo veterinario y a la tecnología que existe hoy en día en el Perú. El objetivo como veterinario es tener buenos resultados y salvar vidas. A veces es una condición muy difícil de superar. Sabemos que existen imposibles y que no siempre podemos salvar animalitos que sufren accidentes como el que pasó Zeus. Sin embargo, nosotros dejamos todo en la cancha. Es importante también la familia, que siempre estén al lado de su mascota, que le den todas esas vibras y esas energías que necesitan para salir adelante. Zeus es todo, es todo. Para mi familia, nosotros somos puras mujeres. El único varón es mi papá. Y Zeus es el machito de la casa. O sea, es el hermanito que nosotros no hemos tenido. Es el hijito de mamá, papá, el hijito de cuatro patas. Un pequeñín de cuatro patas puede convertirse en más que una mascota, en más que el guardián que cuida tu casa, en más que el fiel compañero que te escucha cuando nadie lo hace. Zeus es un hijo más y gracias a Dios, ahora está sanito. Contento, si está mejor. Yo de cariño le digo Cholo, le digo el señorcito. Ese es un hijo. No, Cholo. Este miércoles 6 y jueves 7 tenemos una cita con la Lía contra el cáncer. Todos juntos podemos vencer este mal. Entra a www.laliasomostodos.com y ahí encontrarás toda la información. Además, también habrán latas virtuales. Él es más que tu mascota, es tu familia. Por eso, dale Mi Mascot. El único con los nutrientes necesarios para mantener su brillo y vitalidad. Porque tu mascota es tu familia, dale lo mejor. Dale Mi Mascot. Si tu mascota necesita de nuestra ayuda, escríbenos a losanimalesmeimportan.pe Los animales me importan, llega gracias a Mi Mascot. Ahora veamos una entretenida nota en el Boulevard Canino de San Miguel, donde realmente hubo una fiesta para nuestros engreídos. Como parte de nuestras familias, las mascotas merecen recibir diversión y cariño. Pensando en ellos, hace unos días San Miguel inauguró su primer Boulevard Canino, un gran espacio con diversas áreas de esparcimiento implementadas únicamente para ellos. Desde muy temprano, decenas de familias de diferentes distritos acompañados de sus engreídos perrunos, se dieron cita para disfrutar de las novedades de este lugar. A escasos pasos de la entrada principal, extensos circuitos de agility y ejercitación daban la bienvenida al público. Un grupo de entrenadores caninos destacaron la importancia de este tipo de áreas. Las razones para fomentar este deporte es tener salud, que el perrito va a tener un buen estado físico, va a perder peso, va a tonificar los músculos, también su dueño, porque hacen este deporte juntos. Es un ejercicio que realmente sirve bastante para los perritos, para el estrés que tienen en la casa, ¿no? Es muy bueno. Los padres de nuestros amigos de Cuatro Patas demostraban su alegría por la inauguración de este boulevard, aunque esto era solo el comienzo. Está muy bonito porque en otros sitios no hay espacio para ellos, ¿no? Y siempre en los parques no dejan que estén los animales por ahí, ¿no? Y por eso tenemos que estar buscando un sitio para ellos y traerlos. Me parece muy bonito. ¿Usted es amante de los animales? Sí, fue como mentira, pero me enamoré de ella, ¿no? Y mire cómo soy tan amante que le he dibujado. Las brigadas caninas de San Miguel y Magdalena también se hicieron presentes en esta simpática reunión. Como parte de la inauguración, se realizó un singular desfile canino. Donde variados modelitos lucieron sus mejores trajes para el deleite de todos nosotros. Desde una rechonchita pareja de reyes hasta un peruanito modelito inca, desfilaron para nuestro lente. Aquí el tamaño era lo de menos. Solo bastaba la actitud como la que demostró tener este grande y para nada tímido amigo perruno. El alcalde del distrito, Eduardo Bles, comentó orgulloso acerca de este logro para las familias limeñas. Este era un sueño que yo tenía de mucho tiempo, era una promesa que había ofrecido. Todos los que conformamos este equipo de la municipalidad, nos importan que los animales, nuestras mascotas estén bien y tengan un lugar y un espacio de entretenimiento, de relajo, de poder disfrutar con las familias. En este lugar donde se ha creado el Boulevard Canino, que es para nuestros engreídos de la casa, yo creo que con el tiempo esto se va a extender más y va a acaparar más gente. Así que, bienvenidos y a disposición siempre para poder servir, porque los animales nos importan a todos. Pero la diversión no solo era para nuestros cuadrúpedos amigos. Los diversos asistentes pudieron disfrutar de una variada feria y shows en vivo, ideales para pasar el día en familia. Y si usted pensó que esto era todo lo que el Boulevard ofrece, preste atención porque existen además otros servicios a disposición de las familias. Primero que nada, orientación en la crianza. Va a haber personal capacitado que le va también a educar. Obedecer a la orden del dueño. Vamos a tener adicionalmente un tópico en caso de alguna emergencia. Además de ferias frecuentes y actividades de atención a las mascotas en el mundo. Este espacio nos ayuda a nosotros a educar al vecino y que él a su vez eduque a su mascota, porque vamos a tener de manera permanente personal que va a orientar al vecino en el correcto paseo, en el recojo de heces, en la tenencia responsable, que debe tener de su engreído. Ya lo sabe, si desea pasar una divertida tarde con la familia sin dejar en casa a su pequeño hijito con cola, este espectacular boulevard lo estará esperando. Felicitamos iniciativas como esta que nos permiten decir orgullosos que... ¿A ustedes los animales le importan? Por supuesto que me importan y demasiado. Los animales no se importan. Los animales importan. Los animales sí me importan. Alex se perdió el 12 de junio a las 3 de la tarde en la cuadra 8 de Escobedo. Alex es mochito, su cola es pequeñita y una de sus tetitas es como deforme y aplastadita, como si fuera un tumorcito, sus tetitas. Una de sus tetitas es así. Le puse a Alex por recordar a mi papá, porque mi papá se murió cuando yo iba a cumplir un año. Entonces quería tener un recuerdo de mi padre y Alex cumplió eso, ¿no? Alex llegó cuando yo estaba desesperada porque no podía tener hijitos. Mi esposo me lo regaló y él me dijo, con esto va a cambiar tu vida, me dijo. Y sí, fue así porque él llenó ese vacío de que no podía de tener un hijo. Él llenó todo eso. Solo quisiera que lo estén tratando bien, que no lo maltraten, que lo quiero mucho, que lo extraño y lo voy a seguir buscando. Lo voy a seguir buscando a mi Alex, porque él es mi hijo. Yo no voy a parar, yo lo voy a seguir buscando. Por favor, soy la mamá de Alex. Te pido con el corazón en mi mano, si tienes a mi Alex, por favor, me lo devuelvas, porque Alex es mi hijo. No te has llevado un perrito. No eres, Alex es más, es mi hijo, por favor. Apiárate y devuélvemelo. El 88% de las familias donde había maltrato doméstico, también existía maltrato animal. Y el 71% de los hombres que maltrataron a sus parejas, también maltrataron a sus mascotas a modo de venganza. Enseñale a tus hijos a respetarlos. Y estoy seguro que serán mejores personas. Él es más que tu mascota, es tu familia. Por eso, dale Mi Mascot. El único con los nutrientes necesarios para mantener su brillo y vitalidad. Porque tu mascota es tu familia, dale lo mejor. Dale Mi Mascot. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tu mascota necesita de nuestra ayuda, escríbenos a losanimalesmeimportan arroba latina punto pe Muchísimas gracias por acompañarnos. Saquen a pasear a sus mascotas y sonrían. Porque con una sonrisa se puede cambiar el mundo. Nos vemos el próximo domingo en Los Animales Me Importan. ¡Chao! Los Animales Me Importan llega gracias a Mi Mascot. Programa producido por Wiwakuna.